No somos la pareja perfecta ni medianamente, siempre lo digo. Llegó un día en que dije a partir de hoy, yo voy a dejar de... Durísimo, durísimo, lloramos, bueno acá... Dejar que no me llevan a ningún lugar de paz, armonía, serenidad. Sale a la luz el secreto oculto de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán. La triste noticia que nadie esperaba. No creerás los secretos que se han mantenido ocultos durante décadas. Lo que parecía ser una historia de amor perfecta entre dos de las estrellas más queridas del espectáculo mexicano, ha dado un giro inesperado. Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán, la pareja dorada de la televisión, ya no se soportan. Así es, lo que comenzó como un romance de cuento de hadas, ahora se ha convertido en una triste realidad que pocos conocían. Fue en 1994 cuando se unieron en matrimonio, pero los secretos ocultos detrás de esa unión están lejos de serlo. Eduardo y Vivi han estado casados por casi tres décadas, tiempo en el que han formado una familia de cinco hijos, pero detrás de las cámaras y las redes sociales, donde se muestran como una pareja sólida, la verdad es otra. ¿No lo sabías? Desde hace años circulan rumores de que su matrimonio no es tan feliz como aparentan. Los rumores de infidelidades por parte de Eduardo han sido el pan de cada día. Mariory de Sousa es solo uno de los nombres que ha salido a la luz. Se dice que en 2009, durante las grabaciones de la telenovela pecadora, Eduardo y Mariory tuvieron un romance a espaldas de Vivi, y aunque ambos negaron las acusaciones, la verdad es que su relación quedó manchada para siempre. Pero el escándalo no terminó ahí, dos años después se descubrió otra infidelidad, esta vez con una concursante de la academia, la cantante cubana, Janilén Díaz. ¿Cómo reaccionó Vivi? Aunque fue devastada por las traiciones, decidió perdonar a su esposo y seguir adelante. Según fuentes cercanas, Vivi está atrapada en un matrimonio lleno de manipulaciones y control. Eduardo no solo le exigió que dejara su carrera, sino que la empujó a postularse en la política, en una jugada que muchos interpretaron como un intento desesperado de él, por asegurarse un futuro económico tras su diagnóstico de cangro de piel. No te imaginas lo que viene. En 2021, Eduardo, obsesionado con el poder y el dinero, convenció a su madre de cambiar su testamento y heredarle todas sus propiedades, algo que ha fracturado su relación con sus medios hermanos. Detrás de esa sonrisa encantadora, Eduardo esconde una personalidad oscura, celoso, posesivo y manipulador. Pero eso no es todo, las malas lenguas afirman que Vivi, cansada de vivir bajo el yugo de su esposo, también tuvo una aventura. Se rumora que durante su participación en el musical, Chicago, en 2019, la actriz quedó encantada con el guapo actor cubano Pedro Moreno, con quien compartía el escenario. Aunque hay quienes aseguran que solo se trató de miradas, otros insisten en que vivieron un corto, pero apasionado romance. ¿Cómo reaccionó Eduardo? Enojado y fuera de sí, decidió que lo mejor era que su esposa dejara el espectáculo de nuevo. Mientras tanto, las tensiones entre ambos siguen aumentando, especialmente después de que su hija, Alejandra Capetillo, anunciara su compromiso con su novio libanés. Aunque públicamente aseguran apoyar la decisión de su hija, en privado no soportan la idea de tener un yerno musulmán. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿será este el final del matrimonio Capetillo-Gaitán? ¿Cuántas infidelidades más podrá soportar Vivi? ¿Es Eduardo tan perfecto como aparenta? ¿O es un hombre machista y dominante que controla completamente la vida de su esposa e hijos? Lo que es seguro es que este matrimonio está lejos de ser el cuento de hadas que nos han hecho creer. Y cuando tú quieres controlar algo, es porque tienes miedo de algo. Eduardo Capetillo ha andado muy enojado y no confía ya, bueno, ya no nada más en su esposa Vivi Gaitán, sino tampoco en su propia hija. Y una cosa son celos y otra cosa es control, son cosas diferentes. No, justo ahorita les estaba diciendo que es más exigente, mi papá. En realidad tienen razón, no puedo hacer nada acerca de eso, así es que tienen razón. ¿Vivi Gaitán y su hija Ana Paula dejan el proyecto por celos de Eduardo Capetillo? De nueva cuenta, surgen rumores de que Vivi Gaitán y su hija Ana Paula renunciaron a una importante oportunidad profesional a causa de Eduardo Capetillo. Desde hace años, se ha especulado que Vivi Gaitán es controlada por su esposo Eduardo Capetillo. De hecho, se señala al actor de haber sido el responsable de la salida de la cantante del medio artístico, y que cuando participa en algún proyecto tiene que estar autorizado por él, o bien se termina a causa de sus celos. Esta polémica ha sido abordada en diversas ocasiones por la ex Timbiriche, sus hijos y el también cantante, lo cual, no evita que la controversia continúa o resurja a la menor oportunidad, tal como ocurrió hace unos días. Últimamente, Eduardo Capetillo parece estar pasando por un momento de frustración y enojo. Y parece ser que ha perdido la confianza no solo en su esposa, Vivi Gaitán, sino también en su propia hija. ¿No crees que este nivel de enojo es un tanto tóxico, sobre todo considerando que ambos trabajan en el mismo campo y conocen las dinámicas de la actuación? Esto va más allá de simplemente estar molesto, llega al punto de ser perjudicial. Es especialmente preocupante, considerando que ambos trabajan en el mismo campo y conocen las dinámicas de la actuación. Para poner en contexto la situación, hace unos meses se cumplió el sueño de Vivi Gaitán y de su hija Ana Paula Capetillo, de trabajar juntas en la obra Amor sin Barreras. Fue la primera vez que compartieron escenario, lo cual era algo muy esperado y significativo para ellas. Todo parecía ir muy bien, y aunque no hay información sobre cómo les fue en ventas, las señales indican que les fue bastante bien. Especialmente teniendo en cuenta que no es una producción de bajo perfil, ya que ha llegado a Hollywood y ha recibido reconocimiento. El punto clave es que estaban teniendo un buen desempeño, y su contrato estaba vigente hasta diciembre de este año, lo que significa que tenían dos meses más por delante. Sin embargo, al parecer ni la madre, ni la hija, no continuarán. Todo se complicó cuando surgió una discusión bastante acalorada, primero en casa y luego con los inversionistas, que llevó al cierre del contrato. Eduardo Capetillo no se sentía cómodo con la presencia del potro caballero, quien previamente había participado en Acapulco Show. Sabemos que a menudo los concursantes de estos programas se convierten en artistas y ganan fama, y de repente parecen tener habilidades mágicas para actuar, cantar y presentar. Aunque el potro caballero tiene más reputación que fama, es innegable que efectivamente tiene un cierto encantó. En varias ocasiones lo sorprendieron coqueteando con Vivi Gaitán, e incluso ofreciendo lecciones a una actriz experimentada. En ocasiones, llegaba al punto de quitarse la camisa y pedir opiniones sobre su apariencia. También mencionaba la colocación del micrófono, que suele ajustarse en la parte trasera del vestuario, y a veces requería ayuda. Esto no solo sucedía con Vivi Gaitán, sino también con su hija, lo cual resultaba un tanto inapropiado. No es de sorprender que la otra persona involucrada estuviera fascinada por los encantos del potro. Le decía no me hables de usted, háblame de tú, que yo apenas soy unos cuantos años más grande que tú. Cuando le pasan el chisme a Eduardo Capetillo de lo que está sucediendo, se les pega como estampilla y no la suelta, se pega a ellas, adoptando una actitud seria, como la que tiene Andrea de Garreta cuando está con Eric Rubín. No parece dispuesto a dejarlas, incluso hasta las acompaña al baño. Eduardo espera afuera y se mantiene vigilante de la situación. Incluso durante la puesta en escena en el teatro, donde hay varias entradas al escenario, Eduardo se queda allí, observando y cuidando cada escena en la que una de ellas está presente. Parece estar completamente dedicado, como si no tuviera ninguna otra responsabilidad. Es comprensible que Eduardo Capetillo no estuviera cómodo con la actitud y los coqueteos del potro caballero, pero también es importante tener fe y confianza en la pareja. Ambos son actores y deben lidiar con coqueteos y situaciones similares en su trabajo. ¿No te parece que esto es parte del negocio del entretenimiento? Por otro lado, es interesante considerar cómo otras parejas de actores manejan este tipo de situaciones. Por ejemplo, la esposa de Pedro Fernández que lo jaló de las greñas, cuando Mariory de Sousa fue la protagonista de una telenovela con su esposo. Y ahí lo tuvieron que votar de la telenovela. ¿Crees que esto fue una reacción exagerada o es comprensible que haya ciertas líneas que no se deben cruzar? Claramente, el elenco fue completamente alterado de la noche a la mañana. Además, tuvieron que hacer castings de emergencia y pausar las funciones por dos semanas, y encontrar a dos actrices para que reemplazaran y asumieran los papeles de Vivi y su hija, por si acaso. A pesar de todo esto, Eduardo Capetillo aún tuvo la audacia de compartir un video en el que entrevistan a su esposa Vivi Gaitán. En el video, ella menciona que tanto ella como su hija dejaron la obra, Amor sin barreras, debido a conflictos de agenda, ya que tenían otros proyectos planificados desde hace varios meses que se iban a superponer con la obra. Es curioso que no mencionaron nada al respecto durante esos meses y de repente renunciaron de manera abrupta. Según estos son los otros compromisos que tenía Vivi uno en teatro y otro en la TV, y Ana Pau como está teniendo mucho éxito en series, es muy talentosa, entonces ya no pudieron estar, continuó. La licencia no es nada más de ocho semanas que es lo que duraba el contrato de Vivi y Ana Paula, es de por lo menos cuatro meses. Cabe destacar que los berrinchitos que hizo Eduardo Capetillo no solo le salieron caro a ellas, a Vivi y a su hija, sino que el rompimiento del contrato también afectó a la producción, y a muchas otras personas involucradas. Lo cual generó complicaciones en términos de contratos y multas. ¿Crees que esta situación pudo haberse manejado de manera diferente? Numerosas personas del elenco también confirmaron que el famoso protagonista de telenovelas como Marimar acompañaba a Vivi Gaitán en todo momento, asegurándose de que no estuviera sola detrás del escenario. No quería que nadie se acercara a hablar con ella, e incluso parecía que apenas podían respirar el mismo aire. Muchos siguen afirmando que, si no fuera por Eduardo Capetillo, Vivi Gaitán sería una de las actrices, cantantes y bailarinas más exitosas en la actualidad. ¿Cuál creen que sea la verdadera situación en este caso? ¿Fue Eduardo Capetillo el responsable, o fue Vivi Gaitán, o quizás una combinación de ambos? Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.